¡Una más! ¡Ah, otra vuelta más! ¡Nombre! ¡Teo! ¡Vamos, Teo! ¡Vamos, Teo, que sale! ¡Ay, casi! ¡Casi! ¡Vamos, Teo! ¡Ay, Teo! ¡Ana! ¡Anita, vamos, Anita! ¡Vamos, Anita! ¡Acá! ¡Acá! ¡Tome, tome, tome! ¡Dale! ¡Vamos, que sale, Anita! ¡Ay, nombre! ¡Alessandro! ¡Vamos, Alessandro! ¡Vamos, que sale! ¡Vamos, que salen los lomos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡No se me pongan a ver ese nombre! ¡Agustina! ¡Vamos, Agus! ¡Dos tiritos! ¡Para ganarse los lomos del candil! ¡Dale! ¡Vamos, Agustina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Celebración! ¡El último par de lomos! ¡Más allá que ganó! ¡Más allá que ganó! ¡No va a cocinar, señor! ¡Ay! ¡Lo mejor, lo mejor! ¡Lo mejor del mundo mundial! ¡Un cuadrito más, eh! ¡Un cuadrito más! ¡Viene! ¡¿Quién viene?! ¡Queda un par de lomos! ¡Dale, dale, dale! ¡Nombre! ¡Anbar! ¡Ámbar, dale! ¡Dale, Ámbar! ¡Vamos, prueba, prueba! ¡Vamos, Ámbar! ¡Fuerza, fuerza! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, vamos que sale, vamos que sale, Ámbar, dale, ahí vamos, nombre. Lo probó bien, eh. Vamos que sale, Octavio, vamos, 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 que un lomo más, un par de lomos más. Ahí vamos, nombre. Seguimos, seguimos. Vamos, Juli, vamos, Juli, acá tenemos, acá tenemos, ahí estamos, acá tenemos. Uno, otro más. Otro, sí, no más, ahí vamos, vamos, nombre. Santiago. Vamos, Santi, que hinchas de la T, está contenta la gente de la tetera. Uno más, uno más. Dale, dale, dale. Bueno, por fin uno que pierde, loco, están ganando todos estos muchachos. Estaban haciendo partiditos de fútbol y se vinieron para acá a jugar, eh. ¡Ay, casi nombre! Gaby, Gaby. Vamos, Gaby, que sale, nos lomos quedan los últimos. Qué linda malla, loco. Tranquilo, concéntrate, concéntrate. Vamos, seguimos. Samuel. Vamos, Samuel, vamos, Samuel, otro tiro más. Con más fe, con más fe. Vamos, que están estos lomos. ¡Oh, apa! Se reniegan, nombre. Magalí. Vamos, Maga, reniega estos últimos lomos. Uno tiro más, vamos, Maga. Con confianza. Vamos, que se puede, ¡ay, casi, nombre! Gracia. Vamos, Ro, vamos, Ro, que no se cocina esta noche, dale. ¡Oh, con actitud! Con fe. Ahí está, que se para. Vamos, nombre, nombre. Pablo. Vamos, Pablito, que la mujer no quiere cocinar. Una más. Vamos, Pablito, vamos, Pablito. Saco a la chica de brazo. Dale, que sale. Complicado. Sí. Casi, nombre, nombre. La va a tirar la nena. Jasmín. Vamos, Jasmín. Vamos, que sale, vamos, que salen esos lomos. ¡Uy, casi otra vez, Jasmín, dale! Fue un aterrizaje y se lo va a tirar. Sí, ¿no? ¿Cómo se está renegando esto, eh? ¿Nombre? Lian. Vamos, Lian con la camiseta de los Ángeles Lakers. Una, una, un poquito más. Ahí va. ¡Ay, casi, nombre! Vamos, Natalia, que sale. Tiene que salir estos lomos que nos están haciendo renegar. Vamos, que salen. ¡Nombre! Vamos, reina mía. Vamos, que salen. Acá está, acá está, acá está, venga. Vamos, que faltan unos lomos más. ¡Uno lomos más! ¡Nombre, por acá, venga! ¡Mida! Vamos, mi amor, tire, tire, fuerza, fuerza. Vamos, que sale. Vamos, que sale. ¡Dale, dale, dale, dale! Absolutamente todas pueden jugar. ¡Queden un par de lomos, dale! ¡Vamos, Fiore! Vamos, que sale. Tiene que salir. ¿Cómo que no? ¡Ay, ay, ay! Vamos, que sale, vamos, que sale. Vamos, vamos, vamos. La gente que vuelve una y otra vez a hacer la cola. ¡Claro! Por supuesto, listo. ¡Me preparan sus marcas ya! ¡Claro! Otra oportunidad de nuevo aquí. Nadie quiere cocinar, pero se tienen que concentrar. ¡Ah! Se tienen que concentrar. ¡Dale! ¡Saludad a lo elegante! Vamos, vamos, que sale. ¡Vamos! 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 ¡Nuestro amigo elegante acá, eh! ¡Ay, ay! ¡Ay, elegante! ¡No, por acá! ¡Vamos, venga, venga! ¡Aquí cuatro veinte! ¡Ay, venga, venga! ¡Vamos, Agus! ¡Ve que tiene un hincha a mí, el señor! ¡Ay, casi! ¡Nos concentremos, nos concentremos! ¡Ay, casi, casi! Bueno, ahí está, mira, con el venudo chiquito. Espere un segundo. ¿Nombre? Enzo. 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 ¿Vos tenés el micrófono? Acá ven a hacer. Lourdes. Lourdes, tenés el micrófono. ¡Dame un segundo! Viene de la clínica, ¿eh? ¡Ahí va, papá! Bueno, quedan dos tiros. ¡Ahí va! Un tirito más, un tiro más. Buena niña era la cara, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, Jané! ¡No despertaron al nene! ¡No despertaron al nene! ¿Sabés qué? Los bebés vienen con un pan abajo. ¡Uma! Sí, señor, con un lomo. ¡Ahí está! ¡Uma! ¡Uma! ¡Uma, no se se va a ganar, eh! ¡Qué buenísimo! ¡Gracias, gente en casa! Hermosa la gente que se prendió. La gente que se prendió, eh. Discúlpenme. Gracias a la gente, gracias por la buena onda. Pero yo me quedo... ¡Mirá la fila! Me quedo con Uma, rodeada de amor, con la princesa que tengo acá en los brazos. Y gente, le digo, ¿saben qué? Me quedo con Uma porque total es sábado. Bueno, ya volvemos, ya volvemos.